Hola, soy Carmen, fundadora de la marca y el blog Sostenibilizate. Ayudo a emprendedores y pequeñas empresas a implantar la sostenibilidad en su ADN a través de consultorías personalizadas y del sello cuantificable Sostenibilizate. He creado una nueva sección de entrevistas donde hablaremos con expertos en sostenibilidad, sociedad, emprendimiento, marketing, legalidad, turismo, biodiversidad y muchos más. ¿Te vienes? Hola, buenas tardes, bienvenidos a las entrevistas de los jueves. Hoy estoy súper orgullosa de tener conmigo a Fernando Valladares. Fernando es doctor en ciencias biológicas y es profesor de investigación en el SESIC, donde dirige un grupo de ecología y cambio global en el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Además, es profesor asociado en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es director del Laboratorio Internacional de Cambio Global. Participa como profesor en varios másteres relacionados con la biodiversidad en la Universidad Pablo de la Vida de Sevilla, en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y además tiene más de 350 trabajos científicos entre publicaciones en revistas y libros de ciencia. Y actualmente es vicepresidente de la Sociedad Ibérica de Ecología. Sus principales investigaciones en los últimos años se han centrado en los impactos que tiene el cambio global en los ecosistemas terrestres y en los mecanismos de respuesta de los mismos. Y además, ahora, Fernando, lo que le estás dando caña es a la concienciación. Entonces, tienes un montón de divulgaciones y publicaciones y muchas conferencias. Has asistido a muchas conferencias. Yo te quiero dar la bienvenida, por supuesto. Muchas gracias, es un placer. Bueno, entonces, a mí me gustaría empezar por el principio, ¿vale? En muchos medios, incluso en los medios especializados, se habla de cambio climático y es un término que se emplea de forma masiva, ¿vale? Entonces, a mí me gustaría que dieses o que nos contases que otros cambios están relacionados también con el cambio climático, pero que otros cambios ambientales se están provocando en paralelo. Mira, ya que hablamos un poco de términos, es bueno tener y traer a colación tres que están bastante relacionados, que van desde lo más concreto, que sería el calentamiento global, que afecta a las temperaturas y que es, digamos, la madre del cordero del cambio climático. La siguiente palabra o el siguiente concepto es el propio cambio climático, que afecta a los vientos, a las precipitaciones, a las temperaturas, no solamente a las temperaturas, sino a los extremos térmicos, a más cosas, que es el clima. Y luego tenemos el concepto más inclusivo y más extenso que tú, de hecho, has mencionado, que es el cambio global, que incluye al cambio climático como un cambio ambiental de origen humano muy importante, pero incluye a otros muchos cambios que introducen las actividades humanas en el medio ambiente. Por ejemplo, sobre todo hay cuatro o cinco que todos conoceremos, como es la contaminación, como es la sobreexplotación de recursos, como es la extinción de especies, o como es la introducción, por ejemplo, voluntaria y involuntaria de especies exóticas, esto de las invasiones biológicas. Son algunos ejemplos, hay cuatro o cinco grandes cosas que a nivel global se pueden resumir y que forman ese cóctel de cambio ambiental, de origen humano, que forma el cambio global. Siendo el cambio climático y el calentamiento global probablemente las piezas más importantes, más urgentes y que enseguida más nos vienen a la mente cuando hablamos de ese tipo de injerencias de la especie humana en los sistemas naturales. Y sin entrar en catastrofismos, ¿cuáles son los impactos que más se perciben en nuestro país? ¿O qué más se notan? Bueno, del cambio global yo diría que hay varias cosas en nuestro país importantes. Tenemos la artificialización del suelo y en general los cambios de uso del suelo muy importantes. Hay un abandono rural en algunas zonas que tiene cosas buenas pero también cosas menos buenas, el riesgo de incendios, los cambios de algunos usos tradicionales de las funciones ecológicas se cambian. Hay una cierta crisis en el medio rural que acaba repercutiendo en el funcionamiento ecológico y social pero la otra cara de esa moneda de cambios es la artificialización del suelo, no solo la línea de costa que ya sabemos que está muy artificializada, sino el fondo de muchos ríos, de las zonas fértiles de los ríos que ponemos polígonos o ponemos construcciones, infraestructuras, aparte de la expansión de las ciudades. Esto es uno de los cambios más importantes en nuestro país, que tiene efectos que interaccionan con el cambio climático. Por ejemplo, muchos de los impactos del cambio climático no es tanto, por ejemplo, cuando ha habido esas trombas de agua, no es tanto la tromba en sí, no hubiera causado a veces tanto daño como el haber caído sobre un suelo muy artificial, sobre una rambla artificializada que no puede drenar, que no puede absorber esa crecida. Y entonces es cuando vienen muchas veces los problemas tanto directos para la población humana como para los ecosistemas de erosión, etc. Así que tenemos impactos directos del cambio climático, impactos en interacción del cambio climático con esas otras cosas que le hacemos al medio ambiente. Y por destacar quizá dos o tres cosillas más de nuestro país y de nuestro terreno, teniendo en cuenta que somos una zona muy seca, todo lo que tenga que ver con la explotación del agua, el abuso del agua, que se suma a ese impacto debido al cambio climático de incremento de aridez, porque las precipitaciones son algo menores, llueve de forma más torrencial y encima como hace más calor, el agua hunde menos y se evapora. Todo eso hace un cúmulo de cosas que el recurso hídrico en nuestro país, que ya de por sí que es seco, es mucho más delicado y más crítico. Sí, y además al hilo de eso, del uso del agua, esta pregunta tiene implicación personal porque yo la mitad, bueno, un tercio de mi vida lo he pasado en el Mar Menor y yo recuerdo cuando era pequeña, y hay mucha gente que no me cree, nadaba con caballitos de mar y había millones y millones, o sea, era una barbaridad. Totalmente. Yo también he veraneado de pequeño en el Mar Menor y recuerdo lo que dices, de ponerme unas gafas y ver fauna marina ahora impensable, caballitos y muchos peces y unas aguas muy transparentes y muy cristalinas. El Mar Menor es un ejemplo paradigmático de degradación exponencial. Durante 20 o 30 años se iba degradando y no se notaba tanto, iban cayendo las aguas con extremada cantidad de fertilizantes, se iba artificializando la costa, se iban interrumpiendo los flujos naturales del agua, de los movimientos de los sedimentos y las arenas y casi no se notaba mucho. Y en los últimos años esta dinámica ha cogido ritmo y sin que tuviéramos nosotros que hacer mucho más, como se acumulaba a décadas de degradación ambiental, pues el Mar Menor ha dicho basta y ha colapsado. Y ahora mismo tenemos una situación que no puede ser más esquizofrénica. Es súper interesante ver qué pasará, porque el Mar Menor está sometido ahora mismo, mientras hablamos, a dos situaciones completamente contradictorias. Por un lado tenemos el gobierno de Murcia, que está promocionando actividades económicas a la vieja usanza, que está relajando la protección ambiental, que ha cambiado dos decretos por la vía de urgencia para permitir actividades que tradicionalmente, o los últimos años han estado prohibidas, de urbanismo, de tal. Cuestión es relajar ese control ambiental para permitir una economía de corto plazo, la que sabemos hacer, un urbanismo barato, o tal, para reflotar esa economía. Y el turismo tradicional. Eso es. Incrementar la degradación, digamos, escudados por una economía que con el confinamiento, con la pandemia, pues hay que teóricamente reflotar. Mientras eso está ocurriendo a tiempo real, y unas personas son más conscientes que otras, o una les parece mejor, otra es peor, en paralelo hay una iniciativa muy interesante, bastante novedosa en España, pero que tiene réplicas en el extranjero, de conferirle entidad jurídica al mar menor. Esto significa que el mar menor, si esto prospera, tendría derechos propios. Ya no sería que alguien se hiergue, digamos, en defensor del mar menor, como ya hay una plataforma de defensa del mar menor, o muchos ciudadanos y colectivos que están preocupados, como tú o como yo, por qué le pasa al mar menor, sino que el mar menor, de prosperar esta otra iniciativa, tendría sus derechos propios. Así que no puede ser una situación, ahora mismo, más esquizofrénica, más contrastante. Continuar e incrementar la degradación, o darle todavía una figura de máxima protección novedosa que lo haría, digamos, inmune a nuestras agresiones. ¿Qué pasará? Pues vamos a ver. Yo llevo ya unos cuantos años viendo la actitud que tiene el gobierno local ante todo esto, que es poner una venda y dejar que las cosas sigan pasando de una forma u otra. Y al final, yo tengo la sensación, y esto es una opinión personal, de que se va a dejar perder por la inacción, por no, o sea, seguir haciendo lo que se ha hecho siempre, ante una situación que ha cambiado de forma radical. Efectivamente. Eso es una opinión personal. No, pero, por desgracia, no solo pasa en el mar menor, pasa en muchas actuaciones que ahí se inicia una actividad, se inicia una actuación, se hace un diagnóstico de que eso no está bien, y luego no hay valentía política, no hay voluntad de dar marcha atrás, de explicar a la ciudadanía por qué se retira una inversión, por qué se da un cambio, y se sigue, aunque muchos propios políticos y gestores comprenden que eso es grave, no se termina de hacer nada, y como tú dices, al final es una especie de inacción, de continuar con lo que está, y realmente se cruzan líneas de irreversibilidad. Habrá momentos en los que ya no se podrá volver a un mar menor de hace 20 o 30 años, de que habremos cruzado unos niveles de degradación que serán irreversibles. Ojalá, ¿a que no? Ojalá, ojalá. Yo lo espero. Y ahora, una pregunta así, un poco de marujeo, ¿vale? ¿Qué te llevó a estudiar ciencias biológicas? Realmente, en mi caso, que a veces a mucha gente le da mucha envidia, yo no lo digo para presumir, a mí siempre me encantaron los bichos y las plantas. Desde pequeñito, mi abuela alucinaban conmigo, siempre estaba coleccionando caracoles, mirando plantitas. En cuanto tuve oportunidad, me subía a un autobús que me llevaba a un bosque de encinas, y caminando con 12 años me buscaba la vida, mientras mis compañeros hacían otras cosas, yo a ver arañas o a ver pajaritos, ¿no? O sea, que realmente me gustaba mucho. Y luego, pues viví en una época con mucha emoción, de Jacques Cousteau, de Félix Rodríguez de la Fuente, que fueron, como digamos, grandes diplomáticos representantes de una naturaleza. Empezaba a estar en aquel entonces muy amenazada. Y a mí esas figuras me impresionaron y me marcaron. Entonces, si tenía alguna duda de por dónde dirigirme, yo estaba dudando entre Darwin y el aspecto más naturalístico, Humboldt, y luego la menada de conservar eso que me parecía tan bonito y tan atractivo. Entonces, la biología, a pesar de que mis padres, sobre todo mi padre, decía, pero que es que de biólogo no se sabe muy bien, y eso para qué, y de qué vas a vivir. Y yo dije, no lo sé. Y eso a lo mejor no te da para mí. No lo sé, pero me gusta mucho. Y entonces yo creo que al final, cuando haces algo que te gusta, pues vas bien y te esfuerzas, sin notar que te esfuerzas, y salen las cosas bien. O sea, que de toda la vida, vamos. Tú eres biólogo de nacimiento. De siempre me ha encantado la biología, sí. A ver, ahora existen muchísimos estudios que desde principios de este siglo en el que ya estamos ha habido un cambio de era, o un cambio de edad o de era. Y hablamos del antropoceno. Cuéntanos un poco, es la edad del hombre, pero ¿en qué consiste? ¿Qué cambios ha habido? Claro. Bueno, el antropoceno sigue siendo, científicamente, teniendo cierta polémica. La ciencia, sobre todo en este caso de la geología, de la estratigrafía dura, es muy conservadora y muy reacia a admitir, por ejemplo, una nueva era con todas las consecuencias como el antropoceno, porque necesitan tener, por ejemplo, un punto concreto en el tiempo que puedan decir, aquí comienza el antropoceno y tienen que tener señales globales, que no sean solamente en la ría de Bilbao, por ejemplo, que hay documentado cosas muy concretas del antropoceno, sino que sea a nivel planetario. Entonces, hay cierta dificultad para decir cuándo empieza el antropoceno, pero cuando el concepto se hizo explícito, los científicos llevábamos hablando de antropoceno porque es un concepto muy intuitivo, pero cuando Paul Krutzman, por ejemplo, lo comentó en una conferencia y hablaba de la era en la que el ser humano transformaba al planeta, realmente ese término fue imparable porque resumía muchas cosas. Era muy intuitivo y transmitía un mensaje muy claro. ¿Qué transmite? El mensaje en que desde hace ya tiempo podemos dudar si el antropoceno empezó en el Neolítico o empezó en la Revolución Industrial. Incluso algunos dicen que digamos el siglo XX, en mediados del siglo XX, los experimentos radiactivos nucleares que dejaron huella en todo el planeta podrían ser el inicio del antropoceno. Entonces, no está muy claro cuándo empieza exactamente y también ha tenido una dinámica un poco exponencial. Hace 10.000 años la huella humana en el Neolítico era mucho más pequeña que hace 150 o 200 años o en la Revolución Industrial y desde luego ahora es incuestionable. El caso es que estamos metidos en plena antropoceno, una era en la que queriendo o sin querer Homo sapiens transforma un montón de procesos a escala planetaria. Procesos de ciclos de la materia, de erosión, del propio clima, la distribución de las especies, un montón de cosas a una escala global que es incuestionable. Somos el primer, el principal agente geomorfológico, hacemos un montón de cosas. Como digo, muchas las hacemos sin querer. Nadie quiere llenar el océano de plásticos. Al ritmo al que vamos dentro de unas pocas décadas habría, si no cambiamos las cosas, más toneladas de plásticos que de peces. Nadie hace eso a propósito. Pero lo hagamos a propósito o no, estamos teniendo un impacto indudable a una escala planetaria como nunca en la historia de la Tierra. En los 4.500 años, millones de años de historia de la Tierra, ninguna especie ha tenido tanto impacto ni comparable. Sin duda. Pero yo, la afirmación que tú haces, obviamente, lo hacemos sin querer, pero es sin querer, pero tampoco nos queremos quitar la venda de los ojos. A lo mejor no queremos renunciar a según qué comodidades o según qué tipo de costumbres que normalmente llevamos a cabo. Sí, efectivamente. Hay muchas vendas y distintas vendas que tenemos. Tenemos las vendas más estrictas de los negacionistas que se afanan en negar las cosas y luego tenemos muchas vendas sutiles que muchas veces nosotros mismos nos ponemos porque tenemos una inercia a no enfrentarnos a problemas complejos. La misma escala global del cambio climático nos hace ver un problema que nos trasciende mucho, que la escala del individuo y la escala del problema son tan dispares que también es comprensivo que muchas de las personas y la sociedad en su conjunto tenga ciertas inercias a no enfrentarse a esos problemas o a tener esas vendas. Y por eso eso de que hacemos cosas queriendo y sin querer yo creo que tanto los científicos como los que comunicamos como los que comunican como los que eventualmente gestionan y dirigen comunidades más o menos grandes o regiones o países pues hay que hacer un esfuerzo para entender esas vendas y esas reticencias de la sociedad y para comunicar que realmente estas cosas están ocurriendo. Algunas tienen más fácil arreglo otras menos unas escapan un poco a nuestro control y en general hay que comunicar y entender que están ocurriendo nos gusten o no las hagamos a propósito o no sea un efecto colateral de otra cosa que íbamos buscando nadie quiere extinguir 200 especies todos los días nadie o sea como mucho querríamos extinguir una o dos que por lo que sea no es que queramos pero las estamos extinguiendo porque las estamos explotando pero las otras 190 y pico las extinguimos sin querer muchas veces sin saber y con frecuencia ni siquiera tenemos tiempo de ponerles nombre científico o sea sabemos a posteriori quizá que se han extinguido esas especies eso es un ejemplo de que el homo sapiens necesita terapia intensiva tenemos que cambiar cosas y tenemos que ser muy conscientes primero de lo que hacemos sin querer o queriendo pero la escala de lo que hacemos puedes seguir escuchando a Fernando en el siguiente vídeo donde hablaremos de la crisis del coronavirus el cambio de la sociedad espacios naturales y sus efectos positivos te espero